A mí me lo puedo acordar, solamente en dos, seis horas, un amor de moda, ya ni me lo tengo olvidar. No aprendo a mentir, hace casi nada que sobras junto a mí. Yo he de los consejos que me canso de oír, nene, date cuenta que no, no es para mí. Se acabó el amor que no empezamos nunca, eso sí ya no me gusta. Se acabó el amor que no empezamos nunca, siempre hay un momento de llorar corazón. Oh, no quiero nada más. Nada, nada, nada más. Doce horas, un amor de moda, ya ni me lo puedo acordar. Solamente doce horas, un amor de moda, ya ni me lo tengo olvidar.